Este miércoles se cumple un año del trágico terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter, que sacudió a la Ciudad de México, devastando a cientos de inmuebles e incluso terminando con la vida de muchas personas. Nos encontramos en Sevilla 405, uno de los edificios más afectados de esta zona tras el sismo de hace un año. Esto es para Yo Influyo. El equipo de Yo Influyo se dio la tarea de acudir al inmueble ubicado en Sevilla 405, Colonia Portales, que resultó ser uno de los más afectados y que hasta el día de hoy sigue sin una respuesta de qué es lo que se hará con las instalaciones dañadas. Mi nombre es Eugenia León Arciniegas y tengo 40 años. Soy Teresa Alejandra Méndez Santana, tengo 46 años. Yo viví en el edificio de Sevilla 405, en el departamento 305. Aquí en Sevilla 405, Colonia Portales, en el departamento 204. Yo estaba cocinando, había pasado apenas el 15 de septiembre y mi hijo llegaba de la universidad. El otro se estaba listando para irse al Politécnico y apenas iba a entrar ese día y empezó el sismo muy, muy fuerte. Vivíamos en el segundo piso. Mi casa se empezó a mover muy fuerte. Nos bajamos, había pasado apenas el simulacro. Nos bajamos y cuando quisimos regresar, pues ya no pudimos hacerlo. Que mi casa se había caído. Pensamos que ya no íbamos a poder regresar nunca. La delegación, los primeros días, aportó ciertos víveres de los que donaron las personas que en general estuvieron donando y nada más. Y la Ciudad de México sí nos ha apoyado, sobre todo a partir de que salieron los lineamientos, tanto para realizar los estudios debidos para el edificio, los cuales se están empezando a hacer, y por parte del INVI, que está, no, es la Ciudad de México también, quien está dando una ayuda para renta y poder, pues pagar algo con esto. Los primeros días nos traían víveres que la misma gente, la misma población había donado. Pero después ya no lo siguieron haciendo. De hecho, bueno, la casita en el campamento que aún seguimos a un año del sismo, seguimos en la vía pública, la donó el China, la donó. Pero no, el gobierno no nos ha donado mucho. El gobierno del Distrito Federal, sí, por parte del comisionado Edgar Tungui, sí nos ha apoyado, de hecho, con un estudio que es el que estamos realizando en este momento, para el edificio, nada más. El edificio ubicado en Sevilla 405 ha sido clasificado en rojo para reforzamiento. No se puede habitar hasta que se hagan los estudios debidos, para que determinen de qué manera se va a reforzar la estructura. El daño en este edificio es mayor en los primeros dos pisos, ya que presentan fracturas y cuarteaduras tanto en muros que sostienen al edificio, como en algunos otros que no representan riesgo. Pero no se puede dejar el edificio solo, suena un poco extraño, pero puede llegar gente a invadirlo y es lo único que falta. Entonces se llevan a cabo guardias, pues las cuales evidentemente si tienes un trabajo, pues tal vez los primeros meses la gente es comprensiva y te deja. Pero teniendo guardias de 8x8, pues definitivamente tienes que buscar los medios para poder venir y por lo menos estar aquí afuera y cuidar del edificio y evitar que la gente se meta. Definitivamente el regresar a una comunidad, que ya no lo teníamos muchos en la Ciudad de México y sobre todo para los jóvenes que nunca les había tocado, o sea lo que llaman millennials, que todo el mundo decía que eran apáticos, que no ayudaban en mucho, la verdad es que fue sorprendente, porque es cuando uno se da cuenta que lo único que necesitaban era un espacio para ayudar. Entonces definitivamente el regresar a ser una ciudad y recordarte que hacemos comunidad, eso fue maravilloso. Por parte de los vecinos, sí puedo decir que yo viviendo aquí 25 años, había vecinos que no conocía y que ahora puedo decir que son mis amigos y que en 25 años nada más los conocía de hola y adiós y ahora puedo decir que son mis amigos y que sí puedo decir que gracias a ellos seguimos en pie y que nunca esperé que recibir tanto apoyo de los vecinos y tampoco apoyo de la delegación Benito Juárez. En Sevilla 405, a un año del sismo, se empezaron a realizar los estudios adecuados para determinar qué se hará con el edificio, mientras que inquilinos y vecinos de los alrededores seguirán en espera de una respuesta. El sismo del 19 de septiembre de 2017 marcó la vida de millones de personas, logró hacer que miles de mexicanos se unieran como nunca y que cientos de jóvenes llamados millennials despertaran para salir a las calles, atenderle la mano al necesitado y trabajar para salvar vidas. Ayer, hoy y mañana, todos somos México y mientras estemos unidos, nos levantaremos. Esto fue Para Yo Influyo, Carla Martel y Alejandro Nava.